¿Qué tal? El próximo jueves 25 de agosto a las 6 de la tarde rendiré cuenta de mi trabajo como legislador en la Cámara de Diputados. Le invito a usted a acompañarme. Será a las 6 de la tarde en el Polo Cultural Azcapotzalco que se encuentra en Avenida Cuiclaugac, esquina Compina, en la Colonia Liberación, naturalmente Azcapotzalco. Gracias.